hola familia en muchas decisiones de la vida todos elegimos cómo adherirnos a recomendaciones a nuestra propia manera por ejemplo los médicos nos dicen que necesitamos hacer ejercicio todos nosotros elegimos cómo actuar en función de esa recomendación algunos hacen ejercicio diario otros hacen workouts varias veces por semana otros cuentan un paseo tranquilo como su ejercicio a medida de que nuestro ministro de salud está abriendo las reglas de distanciamiento social enfrentamos un fenómeno interesante en que cada semana nos enfrentamos a cambios hoy fui al gimnasio después de muchas semanas desinfectado de entrada regulado adentro desinfectado de salida ahora puedes ir a parques nacionales algunos restaurantes están abiertos pronto habrán reuniones y celebraciones en las iglesias y etc nos enfrentamos a decisiones de cómo actuar acatar las recomendaciones que nos están presentando si usamos una máscara cuánto lavarnos las manos dónde debemos ir qué tan cerca podemos sentarnos si es por burbujas o si es individual cada uno debe decidir lo que es mejor para su familia a la luz de sus circunstancias particulares y con la guía del espíritu santo recuerde que las circunstancias de cada persona son diferentes entonces mantengamos nuestra opinión para nosotros mismos extendamos gracia si alguien te pide consejos sobre qué hacer genial pero si no guarde su opinión para para ti mismo si estás listo para salir adelante si no estás listo también está bien dos palabras gracia y sabiduría mantengamos nuestra lengua bajo control mientras nos amamos y nos cuidamos unos a otros efectos Gracias por ver el video.